y cena, 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 tu que ha salido a vecina y te ponemos vivo, Eva te quiero un abrazo de estos contigo, Bolívar las bolívas, vecinos, las bolívas, bolívas oye amigo, donde ves un niño donde ves un niño, donde ves un niño no vale la pena, no vale la pena oye amigo, donde ves un niño donde ves un niño, donde ves un niño donde ves un niño, donde ves un niño no vale la pena, no vale la pena ella está jugando con tu amor ya verás que un día se arrepentirá por qué asesina, déjala, ya no te enamores deja que te llore hasta que tu corazón te more para la gente, para la gente asesina, déjala, ya no te enamores deja que te llore hasta que tu corazón te more ella es tu humanita, ella es pura, diga, diga pero se arrepentirá por qué еще, se arrepentirá por qué ya que sí hay, no te enamores es das da de un dulce yел es da de un junio que nada Oye amigo, no le de sufrir, no le de llorar a esa mujer, ya no vale la pena, no vale la pena. Ya verás que un día seas dependida porque asesina, déjala, ya no te enamores, déjala que te llores hasta que tu corazón te more. Asesina, déjala, ya no te enamores Déjame, déjame hasta que tu corazón te more Esto es mi bolita, esta es una vida vital Se ha arrepentido, ¿por qué? Uno, tres, dos, y bueno Y veo que todos bailan, ya se me enteran ¡Fue! ¡Fue! ¡Arriba todos, despiertan! ¡Fue! 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 ¡Fue!